Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¿Qué pasó este obrido? Sergio ¿Qué pasó? ¡El cuadro! ¡El cuadro! Gracias Gracias No lo cierres Entramos completo Con 30 a 20 ¡Vamos al 10! ¡Vamos al 10! No te apoyes, por favor, que se mueve todo ¡Vamos, vamos! ¡Quien vuela! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No va! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Nueve, nueve! ¡Bien! ¡Oigüés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Controlá! ¡Está arriba en la marca! ¡No te cierres! ¡Va acá de segundo! ¡Después de primero por la parte! ¡Bajo la mano! ¡Toma otro! ¡Sale ropa seca! Ahí le pasamos su bolso Ahí está, tiene su bolso ¡Bien! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nicos! ¡Todos con el nico! ¡Dale! ¡Todos con el nico! ¡Dale! ¡Y de oraito! ¡Nacho! 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 ¡Nacio! ¡Listo! ¡ każde edad! ¡Viva! ¡Rápido! ¡Comunicalo, eh! El ala, Juanse, el ala, comunicalo, rápido. Un saludo, un saludo. Dale, Mendoza 2-3-2 2-3-2 19-65 Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, tres! 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 ¡Tres, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Gracias. Gracias. ¡Dale, dale, dale con él! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, claro! ¡Dale, claro! ¡Dale! 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 ¡Con los sotos! ¡Bueninacio! 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 ¡Apre! 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 ¡Cuánto es San Juan? ¡Compleo! ¡Apre! 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 ¡Haz! 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 ¡Mierde! ¡Mierde! ¡Dale, coba! ¡L台, delegada! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Matí! ¡Matíaz! 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 ¡Ale, los primo, campeón! ¡Más, vamos! ¡Ale, los primo! ¡Vamos! ¡Más, gente! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vení, vení! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡¡Está bien! Agus, Agus, tienes que subirlo, está bien. No caminé. No caminas, sí, había gente. ¡Galos, Galos, comunica! ¡Dale! ¡Galos, Galos! ¡Galos, Galos, Galos! ¡Galos, Galos! ¡Galos, Galos! ¡Galos, Galos! ¡Galos, Galos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Al Sango, ¿Listo? Al Sango, ¿Listo? Al Sango, ¿Listo? Arriba, tú. Tres, tres. ¡Vos cruchis! ¡Vos cruchis! ¡Ato nueve! ¡Ato nueve! ¡Uno, uno! ¡Vamos, vámonos! ¡Ato nueve, vámonos! ¡Ato nueve! ¡Suelve la poca de santo! ¡Arriba, arriba! ¡No vayas solo! ¡Arriba! 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 ¡No mentimos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuerza! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto es? 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 ¿Cuánto es?